yarixo que pasó yo siento que estamos haciendo mal yarixo porque pues es que te dieron la feria para que compraras la leña y la estamos aquí trayendo en el monte ahorita pero pues mira la pinche calidad de leña que hay aquí nosotros podemos dejarnos el dinerito algo extra para nosotros y llevamos de aquí la leña si ya te dijeron ya dijo que la leña está hace mucho humo ahorita que el vato te vea y te tuerza y que vea que la leña no es comprada nos va a mandar a la chingada mira me ando hasta cayendo mira esta es pura leña maciza no hombre tú no te preocupes de eso nosotros nomás vamos a llegar y dejarla y vámonos tampoco no vamos a esperar se la dejamos de enfrente de la puerta verdad nomás ahí con un letrero ahí está la leña pero fíjate yarixo que esta leña se ve muy fea así yo he visto los trozos de leños que quedan allá y aquí ahora fíjate los barrañitos pero pues de todos modos esta agarra más rápido toro pero también se acaba más rápido yarixo mira estoy de acuerdo contigo pero le vamos a llevar el doble o el triple para que se vea con la finta verdad como que si le trajimos pásame que el tronco mira una cosa con otra ahí va a salir yo siento que estamos haciendo mal pero igual pues mira nomás que calidad de leña le vamos a llevar ira yarixo y con lo que agarremos vamos a ir a las cariñosas pues ir a primero vamos a echar un lonche yo ya me chingo de hambre torito ya después si nos sobra ira pues hay que ir también no creo que primero la cariñosa y luego el lonche bueno el que luego da un putero de hambre luego bueno pues vamos primero a llevar la leña y ahorita ya planeamos pero fíjate yarixo que tú también la cagas porque ahorita ir a meter hasta chingando los zancudos como voy a llegar así con las ira no hombre mira vamos ya mejor pero yo me voy a llevar este tronco para decirles que esta es pura pinche leña chingona ok como no se me cae esto en la mera madre de espalda aguas con los ojos ya hombre dale dale ahorita yo te sigo con este otro tronco pues apúrale porque ya quiero chingarme esa feria la cagasca la cagasca y y y y y y y